La dieta del culturista Leverkane que gusta y horroriza a partes iguales ¿Estarías dispuesto a comer hígado y testículos crudos para lucir tan fuerte como el culturista Leverkane? Esta es su dieta. Conocido como Leverkane, el rey del hígado, el culturista Brian Johnson es un atleta fitness que promueve la vida ancestral en todos los sentidos, incluida una especie de dieta paleo que incluye la caza, la recolección y el consumo de alimentos crudos y poco o nada procesados. Pero no siempre estuvo acostumbrado a vivir como lo hace ahora. Después de que sus hijos desarrollaron una alergia grave, él y su esposa intentaron eliminar los alimentos procesados de sus dietas como último recurso para que se sintieran mejor. Dos décadas después, como medio kilo de hígado todos los días, camino descalzo y expongo mi cuerpo a temperaturas frías. Duermo en el suelo. Levanto cosas pesadas. Y lucho, cazo, pesco. Harold Leverkane no es la primera persona en promover un enfoque diferente del culturismo, pero en lugar de comer proteína de guisante y tofu, opta por comer hígado crudo y usar médula ósea para hacer té. Ahora, cocino mi propia comida, pollo, arroz y brócoli, y tampoco soy vegano, pero mi dieta está muy lejos de basarse solo en la carne. Soy un tipo grande, un hombre corpulento, pero reconozco que a veces he vomitado al comer carne cruda. Hoy en día, exprime los huevos de un pescado directamente sobre su boca y come testículos crudos para la cena. No es del gusto de todos sus seguidores y él lo entiende perfectamente. Si encuentras su forma de comer como un cavernícola, es importante tener en cuenta que hay una razón por la que cocinamos los alimentos, para eliminar las bacterias, o al menos para reducir la posibilidad de enfermar por consumirlas. La carne cruda de un supermercado generalmente es segura para consumir cuando se congela antes, pero comer pechugas de pollo crudas no debe ser muy sabroso que digamos. No está de más tampoco que recordemos la mejor carne que podemos comer. Además de comer carne cruda, Leverkane también se comporta como una bestia. En una de sus publicaciones de Instagram, cuenta que camina una milla con lastres en los tobillos, haciendo arrastres de trineo o andando con pesas rusas. Un entrenamiento de troglodita puro y duro. También hace otras cosas más clásicas, como press de banca en el suelo con mancuernas y bandas de resistencia, ejercicios que todos podemos hacer en casa. Por supuesto, a Brian también le gusta hacer press de hombros con troncos, como sus antepasados. ¿Recomendarías la dieta del rey del hígado como un buen ejemplo? No necesariamente. Estamos de acuerdo en que comer menos alimentos procesados es mejor para ti en general, pero comer carne animal cruda no es una forma sostenible de existir, tanto desde el punto de vista de la dieta como del planeta.